Hola, mi nombre es David Ricardo Espinosa Córdoba, voy cursando cuarto semestre del CICITESH y quisiera platicarles un poco de mi experiencia en este plantel, ya que ha sido una experiencia muy agradable y muy placentera respecto a los compañeros y profesores y demás, ya que los profesores dan muy buenas materias y se explican muy bien y también decidí entrar a este plantel por las carreras que te ofrecen y los quisiera invitar a ustedes jóvenes de secundaria que se vengan al CICITESH, ya que tienen muy buenas carreras y se pueden especializar en las que ustedes gusten y también pues si les llama la atención el deporte, aquí lo pueden hacer. Somos un subsistema bivalente que permite a los egresados continuar con sus estudios del nivel superior o incorporarse al mundo del trabajo con una carrera técnica. La modalidad de educación media superior a distancia ofrece a las comunidades remotas la posibilidad de estudiar un nivel un bachillerato general con carácter propedéutico. La modalidad CICIT ofrece una educación bivalente que forma egresados y egresadas con carrera técnica, con conocimientos, habilidades y destrezas para integrarse al sector productivo como técnicos y técnicas profesionales y ofrece la posibilidad de continuar con estudios del nivel superior. Hola, soy Jania Najar, estoy cursando el segundo semestre en CICITESH. Te invito a que te unas a esta gran familia. Contamos con buenas instalaciones y un buen plan de estudio. Los idiomas y los deportes también son algo que nos caracteriza. La oferta académica incluye las carreras técnicas de mecatrónica, soporte y mantenimiento de equipos de cómputo, electromecánica, procesos de gestión administrativa, fuentes alternas de energía, transformación de plásticos, entre otras, dependiendo del plantel. Nuestras escuelas cuentan con talleres, laboratorios, mobiliario nuevo, sistema de vigilancia y seguridad con equipos de última generación y de vanguardia tecnológica. El CICITESH ofrece diversos apoyos como becas, seguro médico facultativo, seguro de accidentes en viajes escolares, vinculación y experiencia profesional. Estudiar en CICITESH otorga acceso a programas especiales, destacando el modelo mexicano de formación dual, donde a partir del tercer semestre, las y los estudiantes se incorporan a una empresa, alternando el aprendizaje en el aula y en el centro de trabajo durante uno o dos años. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa, ingresa a www.cicitechihuahua.edu.mx. Te invito a que te inscribas. CICITESH es más. Los invito a que vengan al CICITESH, porque CICITESH es más. Hola, mi nombre es Josué Sopón. Soy estudiante del CEDAR David Alfaro Siqueiros que se encuentre en Chihuahua. Ya me lo vas a salir de la secundaria. Tienes que pensar en tu futuro. Y el CEDAR puede ser una buena opción. Si eres de las personas que les gusta el arte al igual que a mí o a mis compañeros, el CEDAR será tu casa de estudios. Ahora, desenvuélvete en las materias que más te gusten. Si te gusta el drama, el matismo, si te gusta actuar, si te gusta bailar, la literatura, la música, las artes plásticas, no lo pienses más. El CEDAR es para ti. Único bachillerato de Arte y Humanidades en el estado de Chihuahua, con más de 40 años que respaldan su calidad y pertinencia. Ofrecemos modalidad escolarizada en turno matutino, dirigido a jóvenes con aptitudes e intereses artísticos, desarrollando competencias y habilidades cognitivas, afectivas, sociales y expresivas con formación integral. Grupos pequeños, atención personalizada, profesores con amplia trayectoria artística, escuela de tiempo completo. La oferta académica incluye las áreas artísticas de música, danza, teatro, artes plásticas y literatura. Hola, soy Cristina. Estoy estudiando en el CEDAR, el cual es un bachillerato en Humanidades y Artes. Estoy en el último semestre y vengo a invitarte a que estudies alguna de las ramas artísticas que a ti te llamen la atención, ya sea teatro, danza, música, artes plásticas o literatura. Es una experiencia muy buena, te vas a llevar muy buenos recuerdos, tanto con compañeros como con maestros. El CEDAR ofrece diversos apoyos, como la exención de cuota de reinscripción a estudiantes que lo necesitan, cumpliendo los requisitos por vulnerabilidad económica o aprovechamiento escolar. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa, ingresa a En el CEDAR te esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Cervantes y soy alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Y hoy vengo a invitar a todos aquellos jóvenes que estén interesados a unirse a nuestras instituciones. Covach, a lo largo del Estado, tiene varios planteles en los cuales, como alumno, y te lo digo personalmente, puedes destacar en cualquier ámbito, ya sea deportivo, cultural y académico. Somos un organismo público descentralizado que proporciona una formación integral mediante la obtención de conocimientos, incremento de habilidades y fortalecimiento de valores para continuar estudios de nivel superior, además de fomentar en sus egresados el desarrollo de una vida plena para ser ciudadanos y ciudadanas útiles a la sociedad. Ofrecemos modalidad escolarizada en turno matutino y vespertino y modalidad abierta a través del sistema de enseñanza abierta, CEA. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Isaguirre López. Estoy en el Colegio de Bachilleres Plantel Número 10 y soy de sexto semestre. El día de hoy les vengo a hacer una invitación a que se unan a la gran familia del Covach, donde van a conocer una gran cantidad de personas que fácilmente se podrían convertir en su familia. También se les va a ofrecer una gran oportunidad educativa, que a largo plazo les va a abrir muchas puertas. Contamos con grupos que permiten atención personalizada y profesores con una amplia trayectoria profesional. El plan de estudio incluye 49 asignaturas básicas obligatorias, 4 asignaturas específicas optativas, además de 5 a 7 módulos de formación para el trabajo, donde se incluyen dibujo técnico, analista químico, laboratorio clínico, nutrición, tramitación aduanal, formación de emprendedores y empresarios, prácticas contables, inglés empresarial y turístico, informática aplicada y alimentación regional sustentable, dependiendo del plantel. El Covach ofrece diversos apoyos como la extensión de cuota semestral conforme a estudio socioeconómico del estudiante. Además, cuenta con la Casa de la Cultura y equipos representativos de diversos deportes. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa, ingresa a covachih.edu.mx. Ven, únete a nosotros. Hola, mi nombre es Michelle Rivas, soy alumna del CONALEP 1. Estoy en la carrera de contabilidad, ya estoy en mi último semestre. Hoy vengo a invitar a todos los que quieran entrar al CONALEP, ya que es una muy buena opción, les ayuda mucho en su vida académica y además el CONALEP les ayuda mucho a prepararlos muy bien y además es una muy buena experiencia para cada alumno que vaya entrando. Somos un subsistema académico y multimodal flexible e integrador de tres componentes, tecnológico, científico y humanístico. Contamos con modalidades de estudio mixta y escolarizada con duración de seis semestres para el desarrollo del conocimiento de nivel bachillerato y formación profesional. La oferta académica incluye las carreras técnicas de contabilidad, administración, mantenimiento de instalación, electricidad y electrónica, salud, tecnología y transporte, así como producción y transformación en diferentes especialidades. Nuestras escuelas cuentan con talleres, laboratorios, mobiliario nuevo, sistemas de vigilancia y seguridad con equipos de última generación y de vanguardia tecnológica. El CONALEP nos ofrece diversos apoyos como becas, posibilidad de recibir servicio médico del IMSS, atención psicológica, vinculación y experiencia profesional. Es un centro certificador de habilidades de trabajadores y alumnos, ya sea en forma directa o a solicitud de los empleadores, a través del estándar de competencias CONOCER. Para tener más información de nuestra oferta educativa, ingresa a www.conalepchihuahua.edu.mx Hola, soy José Luis Morales, alumno del Centro de Estudios de Bachilleratos. Estoy cursando mi último semestre de prepa y estoy en la capacitación de contabilidad, el cual me siento muy orgulloso de pertenecer al plantel. En lo personal me gustó entrar aquí, ya que ofrece una extensa variedad de capacitaciones. En el estado de Chihuahua existen dos planteles educativos de bachillerato general, dependientes de la Dirección General del Bachillerato, CEP 64 en Delicias y CEP 71 en Huachochi. Ofrecen modalidad escolarizada y sus planteles cuentan con una importante y calificada plantilla de personal académico con actualización continua de su formación académica, así como un equipo capacitado de personal técnico y administrativo. Hola, mi nombre es Catalina Burrola. Actualmente curso el sexto semestre de prepa en el CEP. Mi experiencia en la escuela ha sido excelente. Contamos con maestros muy capacitados, con un ambiente estudiantil muy sano y además con la oportunidad de destacar en concursos académicos y deportivos. El plan de estudios se divide en seis semestres, incluyendo formación básica, profesional y propedéptica. El componente de formación profesional incluye áreas como administración, contabilidad, desarrollo comunitario, diseño, informática, laboratorista clínico, laboratorista químico, puericultura, turismo, higiene y salud comunitaria, traductor de inglés y auxiliar educativo en el campo de intervención. El CEP ofrece diversos apoyos como becas, servicio facultativo gratuito del INSS, orientación y asesorías. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa ingresa a www.cems.gov.mx-es-mx-cems-centros-estudios-bachillerato. Los centros de estudios de bachillerato en Delicias y Huachochim esperan por ti. Anímate y sé parte de ellos. Los invito a que sean parte de nosotros ya que somos las mejores opciones tanto en Delicias como en Huachochim. Contamos con los mejores profesores y aparte existe un excelente ambiente escolar. Anímate y sé parte de nosotros. Hola, mi nombre es Sebastián Rodríguez Loya y vengo aquí para invitarte a que formes parte de nuestros planteles. Yo pertenezco al sistema de cebetas, estoy en segundo semestre y estoy cursando la especialidad de producción industrial de alimentos. Quería invitarte aquí porque realmente es una experiencia muy completa. Tanto aprendes mucho como puedes divertirte y pasar tiempo con tus amigos. Sobre todo las cuestiones prácticas de las especialidades son muy útiles, ya que puedes aprender las normas de sanidad, la producción industrial de alimentos, puedes aprender cada proceso mientras también lo estás haciendo. De esta forma es mucho mayor la absorción de conocimientos, además de que es mucho menos cansado que estar estudiando todo el día solo en un cupitre. La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar ofrece en Chihuahua educación media superior basada en competencias en modalidad tecnológica escolarizada y abierta. Dirigida a jóvenes con certificado de secundaria, sus carreras técnicas se orientan a formar profesionales técnicos que atiendan a la población urbana y rural dedicada a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, agroindustriales y de servicios para elevar la eficiencia y la calidad de los procesos productivos. Hola, mi nombre es Itzi Aribes, estudio en el Cebeta en la Especialidad de Biotecnología de segundo semestre. Yo decidí entrar a esta escuela ya que me gustaron mucho sus instalaciones que tiene, además de que yo veía que los alumnos pasan tiempo con sus amigos en un ambiente muy favorable, además de que los laboratorios son muy padres y al concluir esto puedes ingresar a una carrera. Entre los apoyos ofrecidos se encuentran becas, acompañamiento académico por un tutor o tutora en el Sistema Nacional de Tutorías Académicas, Programa de Orientación Vocacional, Modelo de Orientación Vocacional, Ocupacional, así como el Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para el Desarrollo Integral del Estudiante. Contamos con un atractivo catálogo de carreras de acuerdo a tus necesidades en cualquiera de nuestros planteles ubicados en Aldama, Gómez Farías, Ejido Benito Juárez, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, Madera, Meoki y Huachochi. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa, ingresa a uemstaycm.cep.gov.mx Yo soy alumna del CETA y sé que en este punto de tu vida estás ante una gran elección. Y por eso estamos aquí, para invitarte a que formes parte de nuestros planteles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Montoya, soy alumno del CBT-122 en la Especialidad de Electromecánica. Actualmente estoy cursando mi último semestre y hoy vengo a invitar a todos ustedes que quieran entrar al de GETI, ya que es una muy buena opción para ustedes y para su vida académica. Además de que ésta les brindará una muy bonita experiencia en el transcurso de ella. La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios tiene a su cargo los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CEBETIS, y los Centros de Educación Tecnológicos Industrial y de Servicios, CETIS, bajo la modalidad escolarizada o mixta. Ambos formatos ofrecen una educación vivalente para que los y las jóvenes puedan continuar sus estudios del nivel superior o incorporarse al campo laboral, formando bachilleros técnicos a través de un modelo académico pertinente, flexible y de calidad, donde desarrollen sus aptitudes y habilidades teóricas y prácticas. El plan de estudios tiene tres componentes, formación básica, propedéutica y profesional. Este último conformado por carreras y especialidades como Administración de Recursos Humanos, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo Bilingüe, Ciencias de Datos, Diseño Gráfico Digital, Electricidad, Electromecánica, Electrónica, Fuentes Alternas de Energía, Jericultura, Laboratorista Químico, Logística, Mantenimiento Automotriz, Mantenimiento Industrial, Mecánica Industrial, Mecatrónica, Ofimática, Producción Industrial, Producción Industrial de Alimentos, Programación, Refrigeración y Climatización, Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Transformación de Plásticos y Ventas. Hola, mi nombre es Merle Alejandra Lozanía García. Soy del Cebetis 122, del sexto semestre de la carrera de Electrónica. Hoy quiero hacerles la invitación a unirse a un Cebetis o a un Cebetis, ya que cuenta con carreras técnicas. Además, aquí en este Cebetis puedes salir de técnico y seguir con tu carrera universitaria. Entre los apoyos ofrecidos se encuentran becas, programas de tutorías, acceso al Sistema Nacional de Tutorías y al Programa de Fomento a la Lectura. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa, ingresa a www.dgetichihuahua.gov.mx. Hago la invitación a la gente de secundaria que quisiera entrar a algún nivel bachillerato, que entren en este sistema para que puedan tener unos amplios conocimientos y grandes facultades para poder trabajar y crecimiento laboral fijo. Hola, soy María Laura Baeza Fierro, estudio en el último semestre de la preparatoria en la capacitación de inglés o traductor inglés y mi paquete es económico-administrativo. Hoy los quiero invitar a las Prefeco, preparatorias federales por cooperación. Ellas son muy buena opción para tu futuro y preparación académica. Por eso las Prefeco te abren las puertas hacia el éxito. El sistema de preparatorias federales por cooperación en una agrupación reconocida a nivel estatal y nacional que mantiene el compromiso de coadyuvar al desarrollo individual de sus estudiantes para que continúen sus estudios de nivel superior o se incorporen al mundo laboral con base en una capacitación para realizar un trabajo con calidad. Al mismo tiempo, genera ciudadanas, ciudadanos activos y comprometidos con la sociedad del presente, teniendo una amplia y propositiva visión hacia el futuro. Ofrece en modalidad escolarizada nueve carreras que se imparten en áreas de formación ocupacional como contabilidad, diseño, electrónica, higiene y salud comunitaria, informática, laboratorista químico, traductor de inglés, tramitación aduanal y turismo en sus planteles ubicados en Delicias, Juárez y Nuevo Casas Grandes. Hola, soy Alejandro Abilés Martínez. Estudio en la preparatoria actualmente curso el sexto semestre en la capacitación de diseño y en el paquete de Humanidades y Sociales. Los invito a que se unan a la preparatoria federal por cooperación o PREFECO, ya que es una excelente opción. Te prepara académicamente para el futuro. Las PREFECO te abren las puertas al éxito. Los apoyos incluyen becas, servicio médico por parte del IMSS, orientación educativa y vocacional, asesorías educativas, así como atención del Departamento de Psicología de los planteles que lo tienen. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa, ingresa a nuestras páginas prepaaltavista.mx, www.prepa2030.com.mx, www.franciscovilla.edu.mx. Recuerda, ¡dan rinco! ¡Todos a la prepa! Hola, mi nombre es Carla Holguín. Soy estudiante de la preparatoria curso del sexto semestre en la capacitación de económico-administrativo. Los invito a que vengan a conocer nuestras instalaciones. Contamos con un excelente ambiente. Los maestros están muy capacitados. Tenemos equipos deportivos. Nuestros equipos han quedado en primeros lugares. Y por estas razones los invito a que vengan a inscribirse y a formar parte de la prepa. El subsistema de preparatorias del Estado de Chihuahua cuenta con 21 escuelas públicas y 163 escuelas particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios administradas a través del Departamento de Educación Media Superior. En el bachillerato general se oferta la modalidad escolarizada y mixta en el plan semestral, tres años, y la cuatrimestral, dos años. Dependiendo del plantel, además se oferta también en los planteles particulares el bachillerato tecnológico y el profesional técnico, carrera terminal. La estructura curricular está organizada en formación básica, formación propedéutica y formación profesional. Hola, mi nombre es Paloma Pérez. Estoy cursando mi sexto semestre en la preparatoria con la formación del trabajo de económico administrativo. Yo decidí entrar a la Maestros Mexicanos por las grandes capacitaciones que tienen. Quiero invitarte a que acudas a nuestra preparatoria para que conozcas nuestras instalaciones y puedas inscribirte. Las preparatorias del Estado de Chihuahua ofrecen diversos apoyos para inscripción y becas, programas contra el abandono escolar, apoyo socioemocional y otros en beneficio del estudiantado. Entre las ventajas se encuentra una educación contextualizada, significativa e incluyente, desarrollo individual de dimensiones cognitivas, físicas, afectivas y sociales, capacidad de actuar bajo valores y tomar decisiones para enfrentar retos de modo exitoso, desarrollo integral en aspectos tecnológicos, científicos y de humanidades, continuación de estudios superiores e inclusión al mundo laboral. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa, ingresa a https2.diagonal.diagonal prepaschihuahua.net Hola, mi nombre es Daniel, actualmente curso sexto semestre en el Propedéutico de Humanidades. Los quiero invitar a que se inscriban a esta preparatoria porque tiene excelentes instalaciones, un excelente ambiente, un personal y unos maestros realmente capacitados y aquí se van a poder desarrollar de diferentes formas porque desarrollarás habilidades y competencias que te llevarán a un excelente futuro. Recuerda que la dedicación forja el éxito. Las preparatorias particulares incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de Chihuahua o Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ofrecen diversas modalidades de estudio para cursar y acreditar la educación media superior con el propósito de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de las y los mexicanos a una educación en donde lo requieran. Su estructura curricular depende de su incorporación. En la SEP, seis semestres integrados por módulos y asignaturas. En la UACH, semestral y sabatina. En la UACJ, presencial, mixta y virtual. Los alumnos cursan los componentes básicos, formación básica, formación profesional y formación propedéutica en la modalidad escolarizada. Entre los apoyos ofrecidos se encuentran becas, infraestructura tecnológica de vanguardia, áreas de recreación y actividades extraacadémicas. Las preparatorias particulares incorporadas ofrecen un ambiente lleno de posibilidades para desarrollar al máximo las capacidades y talentos, apoyo, orientación y tutoría. Preparación académica para ser competitivos y capaces de responder a las exigencias sociales a través del trabajo honesto, eficiente y colaborativo. Proporcionan un estudio a través de un proceso de enseñanza integral y métodos educativos centrados en el alumno, asegurando aprendizajes verdaderos y significativos. Para mayor información, visita la página de la preparatoria particular incorporada o acude directamente al plantel que sea de tu interés. Hola, mi nombre es Mariana Mendoza y estudio en el telebachillerato de la comunidad rural El Charco. Estoy cursando por cuarto semestre y realmente escogí el telebachillerato porque se me facilitaba a mí el estar con compañeros que viven en otras comunidades rurales es pues estar en el mismo ambiente y así pues se siente como más en casa. Igual te permite pues seguir estudiando en un futuro la carrera que elijas, la universidad que tú desees. Los invito a todos ustedes a que ingresen a nuestras instalaciones, a cualquier telebachillerato que les quede cerca. Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, una opción educativa con identidad y objetivos propios que busca la excelencia educativa y la mayor cobertura del nivel medio superior en zonas rurales y periféricas de las ciudades de nuestra entidad. Cuenta con las siguientes modalidades de estudio. Telebachillerato estatal y telebachillerato comunitario en formato escolarizado, así como preparatoria abierta no escolarizada. El sistema abierto es una excelente opción para personas que deseen iniciar, continuar o concluir sus estudios y que no tengan la oportunidad de realizarlo en una institución escolarizada. No requiere examen de admisión y su ingreso es sin límite de edad. Además, cuenta con dos planes de estudio, de 33 asignaturas para quienes cuenten con algún avance en sus estudios y deseen concluirlos, y de 22 módulos para quienes se inscriban al bachillerato por primera vez, basado en el enfoque de competencias. Este sistema otorga becas para alumnos y alumnas activos con el 75% de sus asignaturas acreditadas, así como asesorías gratuitas. Por su parte, el telebachillerato cuenta con áreas de formación para el trabajo, como contabilidad, informática, electrónica y desarrollo comunitario, dependiendo del plantel y la modalidad, para integrarse al sector productivo, así como a cualquier institución del nivel superior. Hola, mi nombre es Alonso Mendoza y estudio en el telebachillato de la comunidad del Charco. Para mí, esta fue una muy buena opción porque soy una persona que no cuenta con tantos recursos y aquí me brindan muchos oportunidades para seguir estudiando. En un futuro quisiera ingresar a una universidad y con este título podré para seguir mis estudios. Yo invito a todos los estudiantes de secundaria que van a ingresar a un plantel, que elijan el telebachillato porque es una muy buena opción. Entre sus ventajas cuenta con diferentes modalidades de becas, servicio de transporte del programa Ronda Escolar, biblioteca escolar y comedores comunitarios en implementación y consolidación, dependiendo de cada plantel. Para conocer más detalles de nuestra oferta educativa, ingresa a www.spitechihuahua.gov.mx ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!